Imagínense, España 2037. Tras una hipotética crisis financiera en toda Europa, nuestro país tiene que desprenderse de gran parte del patrimonio artístico para poder sobrevivir. Una de las obras en venta es Las Medinas. Es una parábola sobre la vanidad y sobre el sentido, finalmente, que tiene y el lugar que ocupa la cultura en nuestra sociedad. Una afamada monja copista interpretada por Carmen Machi recibe el encargo de realizar una réplica exacta del original velazqueño. Es un personaje con mucha luz, es una mujer generosa con el resto y consigo misma es más tacaña. Ella no le gusta destacar, no quiere, quiere estar en su sitio, en su lugar. En el escenario, la directora del museo, Sor Ángela, y el vigilante de seguridad. Con estos tres personajes se crea una atmósfera y química muy especial. El salvar el patrimonio o que la gente llegue a fin de mes y es un conflicto que realmente lo vive y la función es su lucha para autoconvencerse de que vender Las Medinas es una buena idea. Es una persona que anima a Ángela a que vaya más allá de hacer una copia y se atreva a sacar su voz personal como artista. Obra futurista del autor Ernesto Caballero, repleta de buenos momentos y crítica cultural. Una sociedad como la nuestra, que necesita además estructurarse de alguna manera, tiene a su alcance un patrimonio que no lo tienen otras sociedades. Y sin embargo, uno sí tiene la sensación de que desaprovechamos una oportunidad única. Estreno nacional en el Rojas este viernes y abre el ciclo contemporáneo en las tablas de este teatro toledano. Tras su puesta de largo, recorrerá escenarios como el Teatro de Goya en Barcelona en el mes de abril o el Valle Inclán de Madrid en diciembre.